Hoy es lunes 8 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Desconsolada se encuentra la familia de Antonia Ospino, madre del acordeonero El Pollo Ira y el compositor Rosendo Romero. Además, abuela de El Morre Romero, quien falleció en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Manaure Cesar. Nosotros todo el tiempo, la familia Romero, hemos sido muy unidos y sobre todo por ella, porque ella era la que siempre incitaba para que estuviéramos siempre unidos. Las integraciones siempre las hacíamos todos mirándola en ella. Morre, ella gozaba de buena salud. Pensabas tú en algún momento que ibas a perderla de esta manera tan trágica. Eso es lo más sorprendente de todo, que miren, en esta época de pandemia ni siquiera la tocó el COVID ni nada de eso, nunca sufrió de nada. Y lo más sorprendente es la forma que de pronto se nos va, pero gracias a Dios estamos tranquilos porque le dimos todo lo que ella quiso, unión, todo. Y nos queda la satisfacción esa que siempre estuvimos alrededor de ella. Tenemos nueve hijos y todos queremos que la llevemos a Villanueva. Estamos esperando para ver qué decisión se tomen de todos. Es de anotar que en el mismo hecho un mamo de la etnia arhuaca falleció. Mi papá era un mamo espiritualmente tradicionalmente de los pueblos arhuacos. Era muy conocido y todos los amigos, todo el mundo lo quería. Un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 10 años murió en un centro médico de Valledupar luego de ser fuertemente golpeado con objetos contundentes en diferentes partes de su cuerpo por parte de la comunidad, quienes enfurecidas tomaron justicia por mano propia. El hecho ocurrió la noche de este domingo justo aquí en el barrio José Antonio Galán de la capital del Cesar. Esta persona estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento en el barrio y la joven pasó por el lugar y la persona por algún motivo se acerca y la aborda y se la lleva hacia un lugar en el cual trata de cometerle obviamente el acceso abusivo a la menor y ella reacciona y por voces de auxilio pues muchas personas reaccionan y lamentablemente pues por los múltiples golpes esta persona tiene que ser trasladada de manera inmediata al hospital donde fallece. Le gustaba fumar vicio porque lo vi como dos veces al lado atrás del patio de mi casa que venía con una mujer al lado. Pedronel Incapié, un reconocido comerciante al sur del Cesar, presuntamente fue secuestrado por un grupo de encapuchados. Las autoridades se encuentran investigando el caso toda vez que no hay una denuncia oficial sobre el secuestro del comerciante el cual se habría dado en horas de la mañana del sábado en la vía El Tigre, cercanías al municipio de Curumán y Cesar. Hoy a las 3 de la tarde en el cementerio Jardines del Ezeomo de Valledupar se realizarán las exequias del célebre compositor Raúl Garrido quien a sus 79 años falleció en un centro asistencial luego de complicaciones de salud. Garrido quien era oriundo de San Diego es el compositor de grandes éxitos como La Revancha, El Gran Aventurero, entre otras composiciones. Yo no podría retirarme pues más nunca de tu casa pero tampoco te pido que me quieras sin hacerte. Con la obra titulada El difunto trovador el escritor Juan Celedón Gutiérrez le rindió tributo al acordeonero y verseador Héctor Zuleta Díaz quien cumple hoy 40 años de fallecido. Es un análisis completo, diría yo, por la obra musical de Héctor Zuleta porque tiene que ver con el aspecto de Héctor acordeonista, Héctor compositor y Héctor versiador. En medio de un procedimiento policial en Valledupar un uniformado de la policía resultó herido con arma traumática luego de la persecución a dos presuntos delincuentes. Uno de ellos, identificado como Omar Rojano Rodríguez, de 23 años, fue capturado y a quien también le figura una orden judicial por el delito de hurto calificado del año 2017. A bala fue asesinado el tigre El Catatumbo en Pailita Cesar. Se trata de Aníbal Lozano García quien presuntamente por problemas de tierras e invasiones en su propiedad lo habría matado a tiros. La salud del acordeonero Iván Zuleta ha mejorado satisfactoriamente en las últimas horas. El artista se encuentra internado aquí en el Instituto Cardiovascular del Cesar por una neumonía y hace pocos días salió de la unidad de cuidados intensivos. En accidente de tránsito registrado en Aguachica falleció un motociclista. La víctima falleció en un centro médico de Valledupar debido a los fuertes golpes que sufrió. La víctima respondía al nombre de Miguel Ángel Rodríguez, de 26 años. Con diferentes actividades, el comandante de la Policía del Departamento del Cesar, Coronel Luis León, conmemoró el Día del Periodista. Esa responsabilidad, la responsabilidad social, que no es fácil. La comunicación permanente con el equipo de trabajo de comunicaciones estratégicas, acá con Carol. Bienvenida a Forma Tu Cuerpo y bienvenida a esta gira nacional que arranca en esta ciudad que queremos tanto y destapar. ¡Qué emoción! Gracias a mi familia de Forma Tu Cuerpo. ¡Lo ganas usted! ¡Sí, es duro! ¡Ay, te emocioné lindo! María Fernanda Aristizábal, Vice Universe Colombia 2022, que nos representará en la próxima edición de Vice Universo, donde se coronará la mujer más bella del mundo, estuvo en Valledupar, iniciando en la capital mundial del vallenato, su gira nacional. Feliz, he recibido muchísimo cariño y amor, de verdad, de toda la gente de Valledupar. Es mi primera vez aquí, así que estoy contenta de poder compartir con todos ustedes de la cultura, la tradición del vallenato que tanto me gusta. Esta fue la última campaña que hicimos con la marca Fajas Forma Tu Cuerpo, patrocinadora oficial de Vice Universe Colombia. Fue una campaña maravillosa que nos disfrutamos mucho, donde se refleja también qué es la marca, qué es lo que quiere expresar también a través de las reinas. Y pues espero que haya sido como de todo el gusto de la marca y de ustedes, porque para mí fue increíble. Aquí dejo también esta notica especial, porque hoy inicia la gira nacional por el país, donde vamos a conocer muchas otras ciudades que está Fajas Forma Tu Cuerpo.